¿Sabías que la mayoría de las personas nacen prácticamente genios? O sea, tu hijo recién nacido podría ser un genio, siempre y cuando no tenga ningún padecimiento, obviamente, que tenga que ver con su mente. Estudios indican que nacemos genios, pero somos reducidos por el sistema educativo. O sea, la NASA viene a ser considerada una de las instituciones espaciales más importantes del mundo, además de contar con la presencia de personas brillantes trabajando. Recientemente se pusieron en contacto con el Dr. Beth Harman y el Dr. George Lange para realizar estudios que era altamente especializados, que trataba de medir el potencial creativo de sus ingenieros y científicos de cohetes. La pareja hizo una prueba poco ortodoxa que tenía sus raíces en el pensamiento divergente. La habilidad de ser capaz de mirar un programa y luego llegar a múltiples soluciones. Las pruebas fueron eficientes y la NASA estaba muy satisfecha con los resultados. Sin embargo, ellos notaron que la creatividad era fundamental en todas las soluciones que habían brindado y decidieron que querían estudiar y tratar de obtener una mejor comprensión de la verdadera fuente de la creatividad. Ellos querían saber si era un rasgo genético, el resultado de la experiencia de la vida o algo completamente diferente. La prueba de Yame Ilhan, que había creado por la NASA, era bastante simple, que significaba que se podía aplicar a prácticamente cualquier grupo de niños entre los cinco años. Encontrarse 1.600 de ellos que tenían un potencial maravilloso. El conocimiento de estos 1.600 niños había tomado la prueba al 98% de puntos, lo que los ponía al nivel de genios. Posteriormente decidieron realizar esta misma prueba a niños más grandes, cinco años más avanzados, ya encontrándose en su escuela secundaria. Después de estos cinco años, los niños habían reducido un 12% de su capacidad. Parecía que habían comenzado como genios y luego por su paso por la escuela habían vuelto más tontos. Finalmente, esto los dejó intrigados y perturbados porque el estudio elegía llevar a cabo la misma prueba en los adultos mayores de 25 años, después de muchos estudios, se encontró que menos del 2% de todos los adultos lograron una puntuación de genios. Esto nos lleva a considerar que obviamente, pues, las escuelas nos ayudan a perder nuestra capacidad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.